¡Hola chicos! Estamos aquí con un nuevo canal y el día de hoy tengo planito de jugar Fortnite como ven ahora ya estoy ya en la pantalla y me dio faje de hacer lo otro así que nomás empecemos con el juego en solitario voy a hacer, espero ganar esta partida, de verdad espero ganarla vamos a hacer un pequeño corte ahora mismo porque bueno no creo que estén esperando el rato que estuve esperando yo hoy así que vamos por el corte ahora ya y bueno ese fue el pequeño corte ahora mismo vamos a caer en la señoría de la sal creo que sí o no aquí, aquí, o sea aquí les muestro un gopa, ahí está, ese señoría de la sal sí así que bueno, a ver, no, en realidad no van a poder ver mi cara porque cuando edito con el kinemaster porque esa es la ubicación que hubo para editar, se me volvía, así que cuando vuelvo con la cara y el video como que se pone raro, no sé, no entiendo y así que voy a tener que poner solamente mi puesto de nuevo y bueno espero que... espero ganar, espero... ok, quedamos en esta casa aquí, de aquí vamos a romper rápidamente vamos a romper un reciclito ese ok, por aquí no está el cofre ok, lo vemos ahora acá ups, se demoró a cargar esa textura no creo ni siquiera vamos a ver, vamos a romper a ver vamos a romper estas bueno, bueno, bueno no nos va mal, no nos va mal vamos a romper todas estas cositas y... nos vamos a romper a ver este, 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 este grandioso, grandioso, grandioso vamos para adentro, vamos para adentro agarramos este escudo, nos tomamos esto de aquí adentro y... acá otra cero por el culo bueno, aquí está, aquí está estamos listos, estamos listos y... vamos bien, vamos bien nos vamos con mal con mal... con mal... con mal loot con mal loot, con mal loot bueno, bueno, bueno espero que nos vaya bien, espero que nos vaya bien eh... agarra esa copia de fecha, esto sí me gusta más esa copia de fecha de acuerdo que hay que estar más rápido que la roja entonces tengo que esperar al menos rompemos, yo rompo esta mayoría de las cosas porque consigo material con esto por si acaso vamos a agarrarla no, no pensé que era de escudo pensé que era un escudo un poco más grande pero no era nada no era nada pero algo más pero algo más pero bueno aquí se puchan pisadas se puchan pisadas pero abajo no matamos no matamos esa esa, esa vamos con uno con aquí agarramos esto en vez del escudo bueno, nos tomamos el escudo primero obviamente lo vamos a desperdiciar, ¿cierto? listo bueno, nos tomamos el botiquín a esperar estos seis segundos y volvemos a empezar con la partida listo bueno y ahora necesito o sea, no me equivoqué, me equivoqué ahora necesito este el escudo el escudo este este que está abajo lo ponemos y estamos pidiendo escudos a nadie bien en todo caso je bueno vamos a buscar por aquí sanimos sanimos y bueno voy a ver qué hay aquí adentro de esta casa vamos a cortar una pequeña rampa por aquí vamos a ver qué hay adentro vamos a ver una pistola no la necesito ya que tengo otra yo por qué la voy a agarrar si ya tengo otra uy ok ok tipo te vi tipo te vi estás ahí atrás del árbol escucha este este otro árbol me molesta ahí está atrás de otro árbol por ahí por allá lo voto con el francotirador ahí está lo ven cheta se me escondió ahí está estaba concentrado estaba concentrado alguien por ahí me dijo que no tenía que quedarme quieto cuando apuntaba y se me olvidó se me olvidó entonces no mames no mames me ganó la construcción bueno que yo tampoco soy tan rápido para construir así que cuando construo rápido me confundo mucho ni siquiera es construir rápido es construir más o menos lento vamos a construir aquí vamos a subir a segundo piso tapamos aquí para que no los pide por atrás construye acá al lado construye acá al lado ok no me deja construir acá esto no ok ahí está ahí está ok no ok no ok no está por ahí está ya, te pillo te pillo te pillo salí asómate tantito a los boom snipers ya se me pone más nervioso que no lo puedo ver Ahí está, echamos unos disparos y le asustamos dos, le asustamos dos Creo que uno haría de 24 y otro no lo vi bien Ok, no construía la primera No construía la primera, subes por aquí Aquí hay que ganar un poco de altura, ya Ok, me he hecho, me confundí, me confundí Ok, aquí también me confundí Ahí está, ahí está, era la rampla, ¿no? Se me había olvidado cuál motor era Bueno, bueno, subimos, subimos Por ahí está Bajamos Uhhh Mi vida, mi vida, mi vida Mi vida, no mames Por poco muero, no mames Estuvo cerca, estuvo cerca, ya no hay puerta Terminamos de curarnos esto Y vamos a ver al otro tipazo que estaba por ahí Que yo lo vi, yo lo vi Epa que yo lo vi El otro tipazo disparando de lejos Estaba por allá Por acá debe estar Yo lo vi Estoy contento, lo vi por allá No lo veo todavía y eso me pone más nervioso, ¿no? Tipo, salí de ahí Salí de ahí Vamos con el agua, ¿cierto? No, mejor Mejor miramos para otra parte Ok, gente Ok Si yo veo el tipazo por aquí Ok, escucho pasos, escucho pasos Ok, ok, ok Aquí está mal otro que está disparando Aquí estaba el otro Bueno, mejor Bueno, mejor vamos a pillar al otro porque nos vinieron dos Matamos a este primero Si es que lo podemos matar Entonces, ahora acá abajo Lo viamos Pau, una, dos, dos, hepcho Pues hepcho, está asombroso Muy bien Y nos vamos a pillar al otro que estaba por acá arriba O sea, que estaba por allá Se ve Se ve No se toma Ese Esa construcción que estaba allá Esta Estaba antes Estaba antes No sé Muy bueno nervioso Capaz que el loco la haya construido y se haya escondido ahí Por eso digo Si es que está o no No me acuerdo Ustedes pueden retroceder el video, pero yo no Así que voy a estar leciendo aquí un rato Como estúpido Obviamente Porque quiero saber si está o no Como que quiero ganar altura Vamos Que no sé si el tipo eso está ahí Ok Ok, WTF No sabía que podía hacer eso No sabía El tipo está ahí sí o no Bueno, si estuviese ahí Ya hubiese tratado de construir para ganar una altura, ¿no? Bueno, igual Hay que revisar, ¿no? Si, si Si Oh Oh Otra vez ¿Qué pasa esto? No sé No sé ¿Qué pasa esto? WTF No entiendo ¿Qué pasa acá? Vamos a irnos para otro lugar Vamos a romper esto que está acá Y estoy hablando muy pobreza Vamos a ir a la shit Se mamo Ok Esto vimos aquí Nos vamos Ok No Ok no Ok no Ok no Más material Más material Lo voy a hacer también porque queremos más material Entonces estuvimos esto por acá Esto Ahí Ya ahí está la hora, ahí está la hora Si estaba el tipo ahí y si no estaba, pucha que estoy agresiendo no estaba, en serio es en serio, no estaba bueno, seguimos por aquí caminando porque aquí estaba tipo, estaba ya, la cosa de las de nados y bueno, aquí hay otra construcción no, tipo así me hubiese disparado si hubiese estado aquí, si hubiese estado así bueno, uh, ok, ok ya está, construimos otra cosa, me voy a construir what the fuck, me estoy poniendo nervioso ahí está, ahí está toma tonto agarramos esto esa escopeta porque es verde, además la voy a agarrar no es que me guste más ok, la zona está bastante lejos vamos a revisar el el mapa no, no está no está tan lejos, pero tampoco está tan cerca, así que, vamos nomás no me sirve mucho bueno voy a hacer un pequeño corte antes de encontrarme otro pinche enemigo ok chicos, por aquí, por aquí, por aquí hay uno por aquí ya he escuchado a uno por aquí de esas por acá, cerca Ahí está ahí está vamos, escuchamos lo que no ya ya, muy bien lo que está mismo acá no, 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 no estoy recargando todo con subimos, con subimos, con subimos una ratita por aquí, subete man, ahí esta por ahí la alcanzamos no, no, mira por qué es ese ahora si, no, atrás 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 no lo vemos, no lo vemos empieza a construir como lo que aludar ahí está ahí está, hay otro tipo va a salir disparando no, 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 no no lo vemos, lo matamos, lo matamos igual seguimos, no lo retiramos lo matamos lo matamos lo matamos todo eso se se fue ese estrés que tenía pero aún así queda loto vamos a agarrar esta escopeta ya este me interesa mucho un lanzacohete se llama creo y está muy ardo no mames no mames la zona corre corre vamos con el potiquín preparado por si acaso en algún momento tengo que reírme pero ya no es necesario igual vamos a curarnos este poco de vida o sea la vida que nos quitó la zona así que ya aquí nos cubrimos un poco por atrás no hay nadie espero nos curamos todavía tengo tres potiquines todavía una de dos espero nos vaya bastante bien bastante bien nos tiene que ir bastante bien voy a hacer una bromeza ahora esta partida esta partida se gana por el curso porque hace poco me gradué y esta partida por el curso por el curso si la gano por el curso por el curso por el curso se gana esta partida ya está hecho ya está hecho y el trato está hecho y se tiene que ganar se tiene que ganar así que ahora no se retira la 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 ¿cómo se llama en esto? bueno no me acuerdo como se llama cuando cuando no me acuerdo como se llama ya eso no me acuerdo como se llama bueno juro que que gano esta partida por el curso por el curso ¿cómo estuvimos aquí? está loco caminando ahí está ahí está listo vamos quitamos otra vida empezamos con la vida y se murió se murió bueno ahora sí ahora sí ahora sí uno dos tres bueno agarramos esta escopeta legendaria y bueno vamos a ir a buscar más enemigos vamos a hacer otro corte uno más larguito hasta cortar a otra persona bueno aquí hay otro por aquí hay otro por aquí hay otro le sentamos le sentamos la resquita buena una no 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 lo olvidamos vamos a ir más adelante vamos a construir por aquí vamos a taparnos también vamos a esta parte y bueno vamos a seguir para arriba esto es bueno cubrirse vamos a quedarnos aquí escondidos un buen rato y prefiero hacer otro corte porque creo que voy a estar harto rato aquí campeando bueno chicos por acá al lado hay otro me estaba instalando recién vamos a apagarnos ahí está esconde atrás de la roca como un maldito ratón bueno yo no soy el acto para decir eso porque también lo estoy campeando bueno bueno que se escucha un bazucazo se escucha un bazucazo chicos se escucha un bazucazo y si está lo cierto un bazucazo un bazucazo cubramos más cubramos más cabrón hay que eliminar oh no 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 uy me quito vida me quito vida me quito vida me quito vida vamos por atrás de la construcción porque no mames no quiero morir no quiero morir no me mates por favor estoy disparando para allá tengo que aprovechar la oportunidad disparamos una dos tres esa le saltamos no 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 nos cubrimos ahora más buenas pero ya está bajando ya está bajando necesitamos otra le quitamos vida un headshot un headshot la última por ahí está no no está bueno bueno vamos 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 no mames wey no mames wey no mames wey no quiero morir no quiero morir no quiero morir no quiero morir hay que ir a buscar no más hay que ir a buscar obviamente es cierto porque porque hoy hay que ir a buscar hay que matarlo quiero tener más quien en esta partida bueno nos vamos mira re poquísima vida tenía re poquísima vida de todas formas así que bueno 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 recogimos esta bazooka y nos vamos a donde están los demás para matar más gente y bueno vamos a acercarnos supongo que no quiero ir bien por atrás hay que estar atentos hacia atrás también pero bueno sigamos para adelante hay que hacer unas construcciones los cubrimos por aquí allá por acá abajito y listo no por aquí no sacamos la bazooka y empezamos y empezamos a apuntar ok vamos igual hay que subir más cierto o no no rayos que sale que está de cerca nadie por abajo subimos más subimos más aquí abajo rayos hay que ir a matarlos a todos pero no quiero morir ojalá llegue sigo sigo 10 kills voy a quedar orgulloso sigo sigo 9 voy a quedar orgulloso con las dos cantidades de kills quedo contento ok vamos escucha por acá adelante personas no se ve nadie no quiero ir tampoco porque pienso que siempre que los últimos son los mejores obviamente porque son las personas que matan a la gente y se quedan ahí bueno también de repente pueden ser los que campean pero no importa ok vamos igual de todas formas vamos a curarnos y y recuperar vidas que no había notado tan poco que se están disparando se están disparando bueno no había notado que tenía poca vida así que había que curarse nomás vamos a ir para allá agarramos otra bazuca le igual a un otra nos echamos abajo no rayos se cubrió se cubrió hay que ir bajando no por acá tampoco está por detrás subimos aquí rayos subimos aquí y igual no quiero subir tanto no hay que ir entre todos no sé por dónde subir chicos quiero subir pero no sé por dónde vamos a hacer esta subimos así esa y ahí una más por arriba no mames no mames me gano la altura me gano la altura me gano la altura me gano la altura bajamos porque si nos ganas la altura hay que bajar o al menos así pienso yo yo siempre hago eso bueno todavía está el otro tipo está construyendo ahí me parece el signo de que está construyendo bueno supongo que está por aquí y ahí se está ok iba a disparar justo pero no quise ya que rayos pero no quise ya que estaba construyendo y dije me voy a poner una pared y voy a embarrar así que la pensé antes de no disparar antes de disparar bueno antes de no disparar así que bueno 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 chicos no sé qué hacer no sé qué hacer sinceramente no sé qué hacer 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 ahí está atrás está ahí atrás 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 ¿dónde está este tipo? está abajo está arriba era mejor subir no no aquí 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 está aquí abajo 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 ahí está está no no está ahí no está ahí a ver qué chicos voy a subir ¿sabes qué chicos voy a subir? hay que ganar altura hay que ganar la altura con la altura voy a ganar cabros con la altura voy a ganar y bueno bueno bajamos por aquí o sea subimos por aquí, ok no 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 por aquí no, ahí no, ahí no se sube es de lugar prohibido ok, en lugar prohibido bueno chicos, todos los demás están abajo así que no estoy tan preocupado ahora ya que se puede ganar esta partida que se puede ganar esta partida que se puede ganar esta partida man, se tiene que poder ganar una, dos bajamos, listo bueno, si vas a estar acá abajo siguen estando abajo se mataron se mataron se mataron ya dale lo matamos lo matamos y bueno y bueno chicos, esa sería mi victoria magistral de hoy bueno, que nunca gano pero en todo caso me da lo mismo y bueno vamos a a despedirnos si les gustó el video podían darle like suscribirse compartir el video por todas partes y por su gusto si les gustan comentar porque si se les gustó no me gustó este video pero que rápido hablo eh eh que bien eh bueno no importa vamos con el otro bye bye do 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 do